No sé qué me ha pasado, me he quedado absorta en mis pensamientos y he subido así, a cero por hora. Y me doy cuenta que llevo toda la subida absorta, o sea, como perdida en mis pensamientos totalmente. Atontada, creo que nunca me había pasado tanto atontamiento. Tengo tantas cosas en las que pensar, o sea, mi mente va a mil por hora. O sea, creo que nunca he tenido tanta, tanta actividad mental. Es que el sábado tuve la oposición, la compra de la casa, la traición de la rata podrida, las notas de mi hija, el elegir ser solo youtuber y dejarme el instituto. Toda la presión social de que esté grabando para Lonely, la gente que me deja de hablar y me retira el saludo. Que se me remuevan cosas del pasado, que estoy tratando con mi psicóloga, que quiero eliminar y no se me curan. O sea, se me han removido una cantidad de cosas últimamente. Es que encima tenía tantos nervios, tantos, tantos nervios por la compra de la casa, por la ilusión y todo eso. Esos nervios que no he podido ni montar en bicicleta, que me mataba, que no podía montar en bici. Ahora ya me ha quitado la posición de en medio. Mi hija ya se ha ido con su padre a la Zodía. Pues ya estoy un poquito más calmada, ¿no? Y a esperar a terminar el instituto y entonces ya sí que empezaré a darme cuenta. Pero ya ayer y hoy ya me he despertado un poquito así con la sensación de libertad. Y el tema de la casita pues lo voy a hacer de forma relajada. Va a ser un proyecto a largo plazo, maravilloso y solo quiero disfrutar con toda mi ilusión. Pero también con calma, que soy muy activa y yo misma me agoto. Así que me toca disfrutar de todo lo que ya he conseguido. Me toca sentarme y disfrutar. No ahí a lo siguiente, a lo siguiente. No, tengo que relajarme y disfrutar. Mi amiga Mar y mi familia y los amigos que vayan llegando. Y mi amiga Bea, que el fin de que viene me voy por ahí con ella. Pues eso. Vale, se hago esto, ¿no? Para relajarme un poco. Y he subido toda la montaña pues rum, 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 pensando, ¿no? Suavecito, suavecito, suavecito.